Oye mami, please kiss, el alfa, el guayna, esta canción es pa' ti, guayna y el alfa, mañi. Chiquit, 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 mueve esa cosita. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Mueve esa cosita. Mueve esa cosita. Cuando ella lo mueve hace que la boca a mí se me derrita. Yo soy tu alfa, tú eres mi rita. El dueño del caserío está en la pista. A ella le gustan los tigueres y tú eres una palomita. Aquí estamos dos forrados de billetes. Lo que tengo en la cintura no es de juguete. La para del dembow, el que más le mete. Conmigo todas las mujeres dan piquete. Diablo mami, que te tamento. Esa vejiga me ponen contento. Diablo mami, que te tamento. Tus vejigas me ponen contento. Chiquit, 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 chiquitita. Chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Chiquit, 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 chiquitita. Chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Mueve esa cosita Mueve esa cosita Dale mami mueve chiquitita Como le reza de esa boquita Le gusta cuando tiene visita Limpia, alorosa y despiladita mama Así que traeme todo eso pa'ca Chiquitita pero picocita Se hace la que ya no quiere na' Pero al final del día ya me pide ma' Y me gustan todas las de tu estatura Con esos chin tu te ves bien dura Tu mayatino te dio verdura Solo agüita fresca, caldo y sabrosura Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Mueve esa cosita Mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, 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 chiquitita